Estamos de nuevo Y estamos Todavía estamos pendientes De las costillas Estamos en la elaboración de costillas De cerdo Ya se salteó la costilla Y vamos a saltear La cebolla Lo que es los demás ingredientes Cebolla y Y la Manzana Para manzana Nunca haya visto que cocine la manzana Se salteaba Yo tampoco Bueno pero le va a dejar un gusto Va a dejar un buen gusto Solo tenemos que tener cuidado Que no se nos vaya a quemar Tenemos que estar siempre pendientes Porque ya quemadito Ya es otro sabor Yo creo que ese sabor no lo va a gustar El ahumado que le dicen a usted No va a quedar ahumado Pero el ahumado usted sabe que es ahumado Es el mismo aceite de la costilla Porque tiene el gusto de la costilla Sí Como que va a agarrar un poquito de color Se le llega la manzana Y que más tiene ese salteo No tiene nada más Le voy a poner ajo El ajo que tenía picado Y sal Sale pues Y tiene un orégano que no ocupado Y el resto de pimienta Sí El vino ¿Me están dando el vino? Sí Se me está ocurriendo que está a poner un restaurante Sí Sí Sí, en serio Y yo creo que le dejamos bien Y ya dejamos el azúcar ¿Crees que es lo Barbie? Claro Sí, porque fue la idea Yo creo que podemos cocinar ¿Cómo que no tuviéramos una buena clientela En nuestro restaurante? Vamos a tener un restaurante Un día primero Es el sueño Sí Sí Bueno Tantas comidas que se pueden ver Sí ¿Y qué vino le echó ahí? Vino tinto Y azúcar Le estaba poniendo azúcar Queda dulcito El día con el vino Se le da otro sabor Mira cómo se ve Mmm Ya queda más puro Sí Que solo El río por el sabor Y lo va a sacar Me voy a dejar un momentito Porque ahorita todavía Tiene el olor a vino Sí Pero después se le quita Después de que hierve Sí Es que ya Esto ya se ve Ya rompió Ya se ve muy diferente Vemos que ya la manzana Ya cambió de su color Tenemos La cebolla Ya está crujiente Está aguadita Está aguadita Muy rica Vamos a poner orégano Orégano Y un toquecito más de sal Más con el orégano El orégano es algo Es que el orégano Tiene un Sí huele rico Un olor muy llamativo El orégano se le pone a los repollos Y ahora salsa de soya ¿Eso le había puesto? ¿O le puso más? No, no le había puesto Para qué más queremos Eso es tan delicioso ¿Qué más puede pedirle a la vida? Y hoy se lo vamos a retirar del fuego Con la salsa de soya Que es el último ingrediente que le puso Y aquí a la costilla Le vamos a poner orégano también Ya la costilla ya está Listo Orégano ¿Y qué más lleva? Esa es la orégano Orégano Los oréganos es una planta seca Sí Y sal Ahí se va a mezclar todo Y hoy vamos a hacer la mezcla Y de Ahora la van a marinar No sé, es mejor poner la carne Y pues llenarle Primero ya una capa baja Primero ya Primero ya Y esto lo vamos a precalentar, el horno, mire este vamos a usar hoy, ¿y el bugeco? Sí, todo, todo. Ya me alborotores toman esa comida. Es que en realidad tiene un olor muy llamativo. Sí, es la salsa de soya. A botar el hambre. Sí. Uy, qué rico. Es delicioso. Sí. ¿Y eso lo tapa? Sí, se tapa. Vaya, está así. Aquí queda un poquito de juguito de la carne, se lo incorporamos. Vamos a agregar más azúcar. Así. Un poquito más de sal. Si ustedes sienten que le hace falta pimienta, le he hecho. Y me había quedado un poquito de salsa de soya. Y hoy sí que tapa un parámetro. Vale, sí. ¿A sellarlo? Ajá, si tenemos papel aluminio, podemos... Sí, sí, sí. Podemos tapar. El papel lo que hace es que por dentro, hace que se esté elegido. ¿Vale? ¿Vale? Ajá. Prácticamente este es borneado. Sí, es borneado. Qué fácil. Sí, papá, allí está ya listo. Y ahí se mete el horno. Ya está caliente. Vamos a ponerlo ya en el horno porque el horno ya está... Ya tiene... Está perupado. Está adecuado. ¿Vale? Que ahí te le dan miedo hasta los hornitos chiquitos, dice. Cabal. Cabalito, la medida. Como que en la mando se da. Vale. Y aquí lo vamos a dejar por un anzo de hora, hora y media. Sí. Para que estén suavecito. Se puede estar probando. A ver si ya está suavecito, si ya está probosito. Así que a esperar. Bueno. A ver si aguantamos. Me van a empezar a sufrir. Sé sufrir porque no tenía hambre, pero con ese olorcito ya me provocó la hambre. Han pasado ya como una hora aproximadamente. Y vamos a revisar. ¿Está calientito? Sí. Me ocupa algo con que agarrar. Esta es una prueba solo para ver si ya se siente maldito. Si está jugosito todavía. Les cuento que huele rico. ¡Tarán! Miren. Así lo vamos a dejar otro minutito. Voy a traer un cuchillo. Vamos a hacer una prueba piloto. Lo vamos a degustar. ¡Rito! Pero lo vamos a dejar otro minutito. ¿Mira? ¿Una media hora más? ¡Mira! 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 Y aprovechando que lo saqué, le voy a poner unas ramitas de laurel. Cuatro ramitas de laurel. Se lo voy a poner siempre ahí los ingredientes, ¿verdad? Pero si no lo tienen, no se preocupen. Si tienen tornillo, también lo pueden poner. Yo no tengo tornillo. Así que, por eso se lo voy a poner. No, no. No, no. 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 Otra media hora. Y ya va hasta aquí. Bueno, ya estamos acá. Viendo que ya está. Ya está, ¿verdad? Vamos a ver de... Yo creo que esta va a ser la última. Te vamos a ver. Ya ha estado bastante. Dos horas, quizás. Mínimo. No. 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 ¿Cree? No. 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 manzana. Va chicos, esta es la receta de la costilla cerdo horneada con manzana. Pero se le puede poner zanahoria. Yo prefiero la manzana. Vamos a acompañarlo con garbos y veamos las tortillas. Tenemos acá las tortillas que se están tostando para acompañarlo con tortillas tostadas. Excelente. A ver que yo tengo hambre. Ay, sí. Es hora de comer. Y también loco tiene hambre. Loquito que tiene ahí. Quizás quiere hacer siempre loco. Vamos a poner una capa de arroz acá. La Armi hizo las ideas. En realidad les voy a decir que Armi me gana en la cocina. En serio. Me supera. Antes era diferente. Antes yo le ganaba en la cocina, pero ahora ya ella ya. Le dio el título de número uno. Y a mí no me confiaba en la cocina. Ya le dio el título. Ya tiene su título. Vamos a poner la parte aquí. Miremos cómo sirve. Costilla horneada. Acompañada de manzanas y un jugo de vinagre. Nos vino. Vino tinto. Vino tinto. Y mira qué lindo fuera si tuviéramos hojitas verdes para poner acá. Oh, ya. Sí. Pero lastimosamente creo que no tenemos fuera una decoración muy bonita. Si aquí le podemos poner pero unas rodajitas de tomate. Quizás lo vamos a hacer. O chile verde. O chile verde. Sería excelente. Vale. Hay que ver, Saúl, que hay que tener cuidado con el gordito porque si comemos mucho, ya yo creo que entre unos meses ya no lo vamos a conocer los suscriptores. No estamos poniendo en cachetones. Yo necesito, pues. Es que miren, ya me están, quizás voy a acompañarlos en todas las recetas porque esto está delicioso. Mira, aquí cada video es una comidona. Ay, se van a encargar de la decoración. Ya vamos a ver. Ah, como que se me queman las tortillas. Como que las tortillas se me están quemando. Tienden mucho fuego. Delicioso. Es lo mejor de cocinar, que siempre he dicho. Comer en casa, comer, no algo. Solo que esto no es una comida rapidita. Hay que tener un poquito de paciencia. Por eso se les digo que si usted piensa preparar esta receta, hágalo con un poquito de tiempo. Porque el tiempo más tardado es el horno. Además no lleva mucho. Y no lleva tanta cosa que hacer, si es fácil. Pero solamente el horno es quesillo a su tiempo. Así que comience un poco temprano a hacerlo. Entonces usted con hambre inicia haciéndolo. Va a tener que quizás comer otra cosa. Sí. No, pero vale la pena esperar. Vale la pena. Vale la pena esperar. Y aquí está servido la costilla horneada. Estamos sirviendo ya para comer. No está ni a Toña anda por la iglesia, pero ya vamos a su pedacito. Miren que bonita la decoración que me van a decir ahora de platillo. Una sencilla decoración. No teníamos con qué decorar. Pero aquí estamos. Está el plato delicioso. Lo que importa es el sabor que tiene, ¿verdad? Y el cariño con el que se hace el plato. Sí, así es. Porque si nosotros no... Siempre va a salir mal un platillo. Si nosotros estamos ahí con mal carácter. Probablemente es la técnica. Que para cocinar tenemos que tener... El secreto de la comida es hacerla con amor. Con amor, así es. Así exactamente. Pero mira que yo creo que estos platos están grandes. Tienen una cama de arroz. Y van... Con su jugo. Con manzanas. Y que provechita todo. Ya estamos acá ya. A comer esta delicia. Con tortillita tostada. Rico. Vaya. Vamos a comer porque yo también tengo hambre. Para que comprovecha todo. Vamos a dar el buen gusto. Yo digo si está bien o no. Vamos a ver. Si no está bien, pues... Siempre vamos a comer esta delicia. Deliciosa. Buen sabor. Tiene un 10. Un 10. No lo dudo. Ajá, sí. Y con la combinación del arrocito, perfecto. Ajá, con ahí como lo que queramos acompañar. Igual con la bebida, tenemos nuestra bebida. Jugo de naranja. No lo rico. Bueno, a disfrutar este rico platillo. Bueno. Cerramos el video y nos despedimos. Quisiera a los suscriptores que si les gusta, que... Se suscriban. Se suscriban. Activen la campanita, ¿verdad? Para cuando yo suba otro video y les caiga la notificación. Y para sugerencias, ¿verdad? Dejen sus comentarios. Así es. Si les puse el video, que dejen manita arriba también. Todo eso nos anima a seguir. Así es. Así que, despidámonos. Aprovechito. 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 Aprovechito.